En el programa de hoy vamos a ver un proyecto de cocina precioso. Quiero explicarte el tipo de campana que hemos utilizado. Es una campana que no vemos habitualmente en el canal. Veremos cómo hemos diseñado esta península, dejándole servicio por un lado y barra por el otro. Hablaremos de este frigorífico de integración 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho. Y quiero contarte cómo hemos diseñado este desayunador. Así que ni te muevas, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, si eres de esta familia, enhorabuena. Estás delante de otro gran proyecto de cocina y lo vamos a disfrutar juntos. Si acabas de llegar hasta aquí buscando información para diseñar tu próxima cocina, creo que estás en el lugar adecuado para poder recoger muchísimas ideas. Te animo a que te pases por nuestras redes sociales y por nuestra página web, porque allí tenemos todos nuestros proyectos fotografiados en alta calidad. Pero si con todas las ideas que puedes recibir, no sacas ese diseño que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y como te decía, estamos delante de un proyecto así de bonito. Un proyecto que ha diseñado nuestra compañera Noe. Y le tengo que dar la enhorabuena porque está precioso. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Quiero que lo sepas para saber si puede encajar en tu próxima cocina. 3,40 metros en esta dirección y 3,30 metros en esta dirección. Y aquí hemos hecho un diseño en tres zonas. Que iremos viendo ahora paso a paso todos los módulos que componen cada una. Hemos utilizado una puerta que es enmarcada, nuestro marco, nuestra serie en marco, que es este rústico actualizado tan bonito, con un acabado en color blanco. Y también un acabado seda mate, como a mí me gusta, que apenas quedan las huellas y que tiene un tacto tan bonito. Utilizando tiradores, que normalmente solemos ver en otros programas como utilizamos el sistema de gola para poder abrir todas las modulaciones. Hemos utilizado una encimera, Silestone Eternal Glow, muy bonita, con una beta en colores tierra que le hace muy chulo en este proyecto. Y también en el desayunador, que luego te lo enseñaré poco a poco, hemos utilizado una encimera de roble natural. Un proyecto muy bonito, con electrodomésticos de Balay, de Bosch, con la campana de Élica y con el frigorífico de Whirlpool, que vamos a ir viendo paso a paso. Pero como en todos los programas, nos acompaña siempre la voz de Estela, que me irá haciendo preguntas súper interesantes durante todo el programa. Y yo le tengo que dar la bienvenida. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Estoy súper contenta de poder acompañaros en un nuevo programa y ser la voz de todos vuestros comentarios. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, vamos a ir viendo paso a paso todo este proyecto de cocina. Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado esta zona, la zona de agua y la zona de la placa. Pero si te das cuenta, en casi todos los programas que venimos viendo, vemos que las viviendas de nueva construcción o viviendas como esta, que han llevado una reforma integral, ya no se utilizan apenas azulejos en las cocinas, o como esta, ya no hay ningún único azulejo. Pero claro, ¿qué hacemos cuando llegamos a las zonas que son susceptibles de salpicaduras? Hay que protegerlo, evidentemente. Nosotros utilizamos el mismo material de la encimera. Este Silestone Eternal Glow, que fíjate qué bonita, esta beta en colores tierra que cruza en ambas direcciones, le da un rollo súper especial a este proyecto de cocina. Dónde terminar, dónde acabar con esta pieza puede ser un punto perfecto si tienes una campana, como en este caso decorativa, dónde termina la campana. Y quiero que te fijes en el detalle de nuestro marmolista. Y es que yo creo que las cosas bonitas nunca son fáciles. Y en este caso hubo que simular la curva de la campana con el frente de encimera. Pero ahora que lo veo colocado, me doy cuenta de que es un trabajo precioso. Claro, una campana como esta mereció un remate tan fino como el que hemos hecho con la encimera. Es el modelo de Elica, el modelo suite. En color blanco, también mate a juego con el resto de la cocina. Y es muy bonita. Dani, la verdad que esa campana es preciosa y apenas la habíamos visto en el canal. Me parece un acierto utilizarla. Cuéntanos más sobre ella. Os voy a contar un dato que a mí me parece súper interesante. Esta campana, toda la parte superior está hecha en una única pieza. No hay ni una sola junta. Se construye con un molde y se hace en una única pieza. Lo mismo ocurre con la parte inferior. Y sabes que esto mejora muchísimo y facilita la limpieza diaria de este modelo de campana. Siguiendo esta encimera tan bonita como decíamos, acabamos en nuestro fregadero. Un fregadero bajo encimero. Un paquete de Franke. 50 centímetros de ancho, 40 de profundidad y con forma rectangular. Creo que lo he dicho no sé en cuántas ocasiones, pero no te olvides nunca del dosificador de jabón. Es muy cómodo porque en el día a día vas a necesitar siempre utilizar el jabón. Tenerlo a mano te va a resultar muy útil. Y si puedes, no lo dudes, instala un grifo extraíble. Llegarás a todos los rincones de tu fregadero. Y si necesitas cargar algún recipiente que esté al lado, será mucho más sencillo. La pieza inferior, 70 centímetros. Nuestro módulo bajo fregadero con doble gaveta. Si tiro por el tirador, descubro una primera pieza superior que es perfecta para todos los pequeños productos de limpieza. Y donde no coincide con el fregadero, podemos colocar botellas más altas. En la parte inferior, dos cubos de basura con un espacio perfecto también para colocar todos los productos de limpieza. Y es que en esta cocina que está semi abierta al resto de la casa, ¿dónde podíamos colocar los cubos de basura que no molestaran y que no se vieran? Pues justo en el módulo del fregadero. Lavavajillas de integración. Y como puedes ver, no trae el corte como en otros de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque es una puerta deslizante. ¿Qué es una puerta deslizante? Te lo explico si clicas en esta tarjeta, en este vídeo, perfectamente. Puerta deslizante para lavavajillas que hace el marco y sigue y continúa con la misma forma. Lo mismo que nos ocurre en el bajo placa, 80 centímetros. Primera parte superior con un cubertero interior. Y en este caso vemos muchas veces el cubertero en olivo con el fondo en grafeno. También nuestro fabricante de Cocina Santos nos ofrece la opción de colocar el fondo en el mismo material que las divisiones en olivo. Y queda muy bonito. Y ¿sabes qué? Hemos utilizado el cubertero interior porque si cortamos por aquí este cajón, lo que forma parte del cubertero, quedaría como esta pieza. Quedaría liso. No tendría el dibujo. No tendría la forma de nuestra puerta marco. Y nos gustaba más que fuera así. En este caso queda una gaveta en la parte inferior de 36 centímetros. Y una gaveta en la parte superior de 48 centímetros. Y quiero que te fijes también en un detalle. Tenemos aquí la placa de inducción. Para que ventile, hemos dejado unas rejillas entre el horno y la placa. Pero tenemos también la opción de poder pedir este frente rebajado en altura para que por ahí, que yo estoy viendo los mecanismos de la placa, pueda ventilar cómodamente. Como te decía también, al lado un horno de balay en cristal blanco combina perfectamente con este proyecto. Y mira, ¿sabes para qué es ese botón? Por aquí recargas el agua porque este horno tiene aporte de vapor. Y los que sabéis de cocina apreciáis mucho este tipo de soluciones. Pero siendo un horno de 60, teniendo rejillas en la parte superior, todavía nos queda una última pieza aquí abajo. Un cajón de 14 centímetros. Perfecto para dejar alguna fuente, incluso alguna sartén. Las tablas de la casa o los manteles. Me gusta, fíjate qué combinación más pequeña, pero aquí hemos conseguido agrupar un montón de electrodomésticos, todos ellos presididos por esta bonita campana. Vamos a descubrir cómo hemos diseñado este espacio de 3 metros 30 centímetros. Nos comenzamos con un primer módulo alto, 60 centímetros de ancho. Y como va contra pared, hemos dejado un frente de ajuste de 8 centímetros. ¿Por qué? Porque al lado hay una ventana, seguramente pueda venir en el futuro aquí un store. Porque tiene tirador y al abrir necesitamos darle un poco más de recorrido. Y en este caso hemos utilizado la modulación que llega hasta la parte de atrás. Tiene el mismo fondo que los muebles bajos, también 60 centímetros para atrás. Un mueble que se utiliza muchísimo. Y en la parte inferior queda este espacio que es perfecto para colocar algún pequeño robot de cocina, una sandwichera, una tostadora, todos esos pequeños electrodomésticos del día a día. Y además le hemos colocado esta iluminación, que de momento por aquí no veo el interruptor. Luego te diré dónde lo hemos colocado para poder accionar esta luz. Según pasamos esta pieza, encontramos este gran armario. Lo decía al principio del vídeo, ese frigorífico de integración de Whirlpool. Nosotros decimos que mide 2 metros, aunque en realidad es 1 metro con 92 centímetros para ser exactos. Pero un modelo que como puedes ver, aparte de que es de integración, que siempre se pierden unos centímetros, tiene muchísima capacidad. De hecho, nosotros el módulo que utilizamos para integrarlo mide 75 centímetros por fuera. Dani, y este superfrigo que nos estás enseñando de integración de Whirlpool, un gran formato, entendemos que necesita un sistema adecuado de ventilación, ¿verdad? Cuéntanos. Efectivamente, y además es muy importante. Mira, aprovecho para enseñártelo. Bajamos a la parte inferior. Voy a abrir la puerta del congelador porque se va a ver muchísimo mejor. Y aquí encontramos ya dos ventilaciones. La primera, en el zócalo. Con estos orificios conseguimos hacer un ciclo de aire. Y la segunda, en esta elevación. Esta boca que queda aquí, se llega hasta la parte de atrás, se prolonga hasta la parte de atrás y coge toda la espalda del frigorífico para poder refrigerar. Y es que es importantísimo que estas piezas tengan la ventilación correcta. Justo al otro lado, hemos dejado el frigo en el centro. Encontramos esta pieza tan bonita, con tanto gusto, que queda aquí en este rincón. Una pieza de 80 centímetros, también con cajón interior en los módulos bajos. Y mira el accesorio de las especias, qué bonito. Puedes colocar el bote tal cual lo compras, dejarlos todos ordenados y como veíamos antes, con el fondo en olivo. Queda en la parte superior una pieza muy chula para poder dejar aquí, pues como tiene nuestra familia, una zona de desayunador. Con la cafetera y con los accesorios varios. Y te decía, tanto aquella luz como esta que tienes aquí, se encienden y se apagan con nuestro pequeño interruptor. Además, le hemos colocado el microondas en la parte superior. El microondas también de balay en cristal negro a juego con el horno. Apertura, pulsando, tenemos aquí el microondas. La parte superior todavía nos quedaba un módulo para poder aprovechar y tener arriba un poco más de despensa. Pero claro, como esta pieza por el microondas obligatoriamente tenía que ser en 60 centímetros y abajo teníamos 80 centímetros. ¿Cómo terminábamos con este espacio? Nuestra compañera Noe, en diseño, tuvo muy buena idea y colocó estos dos pequeños estantes de 20 centímetros, que ahora que los veo le dan un punto decorativo muy bonito. Una zona de 3 metros 30, como puedes ver, con mucho servicio. ¡Qué bonita queda esta península justo aquí en el centro de la cocina! Iluminada con estas dos lámparas, coge un protagonismo precioso. Pero es que además de ser bonita, creo que en el día a día es muy útil, porque queda justo detrás del puesto de cocción. Y aunque aquí tengamos encimera a ambos lados, qué fácil es poderse girar con una bandeja, con unos platos, utilizar toda esta zona para poder cortar, picar. Y además también, si lo necesitas, con una barra como lo tenemos aquí. ¿Qué medidas tiene esta península? 75 centímetros en esta dirección y 1 metro 72 en esta dirección. Dani, ¿y con estas medidas, cómo es posible que tengamos una península con servicio en ambos lados? Bien visto, porque la hemos dividido prácticamente a la mitad. Hemos utilizado dos módulos de doble gaveta con cajón interior los dos, pero con fondo reducido, fondo 37 centímetros. Con esto conseguimos tener una línea de gavetas a cada lado, pero dejar un espacio de barra por detrás. Que por cierto, tiene un detalle muy bonito que luego te lo quiero enseñar. Y seguro que estás viendo toda la decoración de este proyecto de cocina. Y es que nos ayudan nuestras amigas de Doña Gila Concept Store. Y tienes abajo en la descripción el link. Porque todas estas piezas, si te gustan para tu cocina, quiero que sepas que las puedes pedir en su página online. ¿Qué pasos dejamos en las penínsulas? Sabes que es vital los pasos del tránsito de la cocina. Siempre hay que tenerlos muy en cuenta. 93 centímetros por aquí. Un metro diez caminando por aquí. Y un metro en esta zona. Y el detalle que yo quería contarte aquí en la barra es que hemos utilizado otro color en la parte de atrás. El roble natural, igual que el que utilizamos en el desayunador. Igual que el que hemos utilizado en los pequeños estantes. Me gusta cuando hacemos las islas o las penínsulas con un color por un lado y con otro color en la parte de atrás. El vuelo que le hemos dejado, 35 centímetros. Perfecto para que puedas sentarse un adulto. No quiero que te muevas porque te voy a dejar con unas imágenes en alta calidad de este proyecto ahora mismo para que veas todos los detalles. Y si te quieres quedar con un buen sabor de boca, acompáñame hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hola familia, yo soy Daniel. Venga, ¿eh? Vuelvo con mi voz. A ver. Un poquito más. La tengo, tengo, tengo aquí la voz. Sí, la tengo. Para aprovechar esta esquina, también tipo, perdón, no, que iba a decir otra vez desayunador, no es un desayunador porque aquí se va a dar otro. La casa, la tierra, porque igual es la... No, 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 no. Bueno, menos mal que ha sido todo los primeros 10 segundos porque ha sido una batería de... Poder comer, bien para poder utilizar todo. ¿Qué tal familia? Bien, ¿no? Vale. ¡Ja, ja, 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 ja!